Con Cristo aprendí a ver la vida en mil colores Aunque me vengan los dolores, siempre vuelvo a sonreír Con Cristo aprendí que aunque el mundo se venga abajo Si Él me tiene entre sus brazos, soy eternamente feliz Después de una tormenta siempre llega la calma Y luce un sol primaveral que me alegra el alma Nada en esta tierra es duradero Y los que esperan en Jehová, abren la puerta en el cielo Los que confían en Jehová, son como el bote de Sion Que no se mueve jamás Los que cumplían en Jehová, son como el bote de Sion Que no se mueve jamás Con Cristo aprendí a vivir en lo imposible A seguir al invisible y a volar sobre la fe Con Cristo aprendí que no hay barrera que se oponga Ni muralla que me detenga Si mi camino es el bote de Sion Después de una tormenta siempre llega la calma Y luce un sol primaveral que me alegra el alma Nada en esta tierra es duradero Y los que esperan en Jehová, abren la puerta en el cielo Los que confían en Jehová, son como el bote de Sion Que no se mueve jamás Los que confían en Jehová, son como el bote de Sion Que no se mueve jamás 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 Gracias por ver el video